¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! ¿Alguna vez se preguntaron por qué se dice no todo lo que brilla es oro? No todo lo que brilla es oro. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Que no tenés que deslumbrarte por lo que aparenta ser y no es. Esa es mi respuesta. Lo que vos crees que es, finalmente no resulta ser. No todo lo que brilla es oro. ¿Se puede referir a personas, a situaciones? Yo creo que va más a las personas observadas, ves, y vos crees que es, pero finalmente no es. No todo lo que brilla es oro. Yo creo que eso habrán instalado los orfebres, evidentemente, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces le habrán intentado meter cualquier pedazo de lata? Claro, uno se dará cuenta, ¿verdad? Y bueno, tiene que ver con que uno se deja engañar. Es una expresión similar a aquello que no te den gato por liebre, ¿no? O tal vez también aquello de que no todo lo que está en Instagram es algo que puede publicarse en Twitter. O no todo lo que está en redes sociales en general es algo que ocurre en la vida real. El creador de esta frase es nada más y nada menos que el dramaturgo William Shakespeare. La usó por primera vez en su obra El Mercader de Venecia. La frase original es All that glitters is not gold, que se traduce como todo lo que brilla no es oro. Desde siempre, el oro ha sido un elemento de mucho valor para los seres humanos. El color y el brillo del oro son uno de sus principales atractivos. Pero lo que en realidad le da valor es la poca abundancia de este metal en el mundo. La advertencia que deja este refrán es muy clara. Uno no puede asegurar rápidamente que un objeto es de oro solo porque el color es amarillo y brillante. Cualquier objeto o metal puede tener brillo, pero no es oro. No tiene su misma composición. Esta frase, no todo lo que brilla es oro, enseña que lo que puede parecer bueno y valioso por fuera puede estar engañando con sus apariencias. Ahora ya sabes por qué se dice.